ahí está querido público, oigan y qué creen, nos encontramos a la novia de Celia Lora la Lisbeth Rodríguez, muy sexy ella y nos platicó, pues ya estábamos ahí de chismoso, porque desde que nos dieron esta noticia, pues andamos todos así como pues qué onda, porque queremos ver colaboración de ellas dos en OnlyFans, porque ellas dos son OnlyFansers, como se quieran decir, y nos platicó miren, nos soltó prenda de todo que viene un que va a ser OnlyFans con Wendy, aquí nos lo contesta cómo fue que conoció a Celia cómo es Celia y ella en la antigüedad y cómo fue que el señor Alex y Chela Lora se enteraron de este romance, cómo reaccionaron, no me nos platicó de todo Lisbeth, que me cayó súper bien vamos a ver qué me dice, obviamente el amor a mis amigos me tiene aquí y además siempre tu alma de productora, cuéntanos de este proyecto ahora donde también va a estar Wendy Guevara a ver, de qué estamos hablando no es de lo de OnlyFans ah, no voy a pensar Wendy, pregúntale o Lee no, no voy a hacer una serie de mis fantaseras de Celia a ver, qué quiere saber de mi novia ¿cuánto le mire? ¿qué? ¿con cuántos la garra? no me caben las dos manos no me caben ni una de las dos manos oye, no lo había pensado hasta que me lo están preguntando ¿sabes? porque yo no veo en Celia a la sex symbol no veo a la playmate ¿sabes? o sea yo en Celia veo a una persona hermosa, maravillosa, entregada apasionada, cariñosa, entregada o sea que que te hace sentir amada y que te hace sentir feliz con lo que eres una persona con la que puedes ser tú misma ¿sabes? pero ahora que lo preguntan es cierto estoy con una de las mujeres más buenas de todo el mundo oye, ¿cómo no? soy una suertuda me está cayendo el vinte de verdad no lo había no lo había asimilado, ¿no? a veces como que uno da por hecho ciertas cosas pero voy a tenerlo en mente fíjate creo que debería de cambiar mis tácticas ¿qué? ¿cómo se dio el amor? ¿cómo se dio el amor? claro, pues colaboramos colaboramos cada que podemos obviamente ella colabora con mucha más gente y demás yo nada más colaboro con Celia como que no me han llamado la atención así las colaboraciones con otras personas pero voy a producir un reality con chicas unifanceras donde obvio va a estar Celia va a estar Wonders tal vez voy a estar yo como que todavía no me decís porque no quiero que se afecte mi relación ¿sabes? como que digo ay entonces ¿ustedes qué creen que sí? ¿debería o que no? ¡claro! ¡claro! ¿cómo se dio este cambio de ser amigas colaboradoras de Unifans a convertirse en tus novias? no pues es que ya sabes partimos de las amigas que se besan son la mejor compañía a entonces ya desear ¿no? a entonces ya sentir bonito el calorcito ¿no? el calor el dormir abrazadas yo creo que de dormir abrazadas fue que que se fue desarrollando como como más ¿pero tu suegro ya te dijo algo? no ya dio el visto bueno me dice ¿cómo me dice Verónica Castro? es que es un hombre muy gracioso ¿no? entonces como que siempre tiene chiquiste es muy divertido hablar con él pero no la relación no sí es una leyenda viviente es increíble conocerlo ¿no? y no se opone no ellos son súper amorosos con Celia es su luz es su retoño es su sol es lo máximo también para como para Celia lo son sus papás ¿no? y yo siempre he dicho cuando uno va a tener una relación con alguien fíjate cómo se lleva con sus papás porque de esa relación va a depender mucho el tipo de relación que va a tener contigo ¿no? fíjate cómo maneja fíjate cómo trata a los meseros fíjate ¿sabes? hay muchas cosas y entonces la relación que Celia tiene con sus papás cómo se ama la intensidad con la que viven con la que respetan y que solo aman ¿sabes? porque el amor no tiene prejuicios el amor no tiene restricciones el amor es pero qué padre a ti te gustaría tener una relación como la que tienen tus suegros imagínate que se parece a Verónica Castro no hombre doña Verónica estaba muy guapa oigan bueno pues ahí está ¿creen en esta relación o no? yo creo que la hace más como por mercadotecnia como por llamar la atención de que oh los chavos muy acá muy exuberantes que hacen OnlyFans juntas pudiera ser no sé digo o sea no es porque que no crea que se gusten ambas o que se gusten a las mujeres o sea no cada quien sus gustos pero siento que está armada esta relación yo siento yo no sé dice que se parece a Paulita Suárez mira dice Saúl Ceballos creo que es para llamar la atención más forzada María García Murillo nada más le faltaba a Celia Lora está más loca que una cabra una más más de sus loqueras ya no sabe qué hacer en su vida dicen por acá pues miren yo creo que es armado yo Michelle yo si ustedes me preguntan siento que es armado pero si no pues qué bueno mira pues que sean felices y qué padre que le están sacando jugo a la relación económica porque se ve que que sí están capitalizando todo esto y esto me parece muy muy bien oigan y en otros temas querido público nos encontramos a chao Gracias por ver el video.